Cada vez la tecnología se hace presente en todas las actividades de la vida cotidiana. Ahora con un dispositivo móvil y conexión a internet, es posible estudiar una de las nueve licenciaturas a distancia que ofrece la Universidad Autónoma de Chiapas. El alumno puede administrar su tiempo para estudiar, independientemente del lugar donde se encuentra. Lo que se necesita es un dispositivo, hasta una tablet en todo caso, y una buena conexión a internet para poder acceder a esta modalidad. El alumno administra su tiempo, porque la plataforma está abierta a las 24 horas. Antes de iniciar con la carrera, el alumno lleva un curso de inducción para el manejo de la plataforma y es certificado para que pueda ejercer otros estudios con esta modalidad. La UNACH habilitó también sedes académicas en 11 municipios de la entidad para las y los jóvenes que no cuenten con una computadora y servicio de internet en su localidad. Se aperturaron esas sedes, se les dotaron de equipo, hay computadoras que la universidad equipó y hay personal que está capacitado en el uso de la plataforma para acompañar a estos chicos. Está accediendo a aquella población más vulnerable que no pueden venir a las ciudades, a las sedes universitarias presenciales. En tres años, el estudiante podrá graduarse a través de esta modalidad en licenciaturas como inglés, gerencia social, estadísticas y sistemas de información, derechos humanos, entre otras. Bajo este esquema han egresado 13 generaciones desde el 2007 y actualmente se encuentran inscritos más de 500 alumnos. Con imágenes de Christopher Canter, Daniel López, 10 Noticias.